¿Cómo se da un refuerzo positivo? ¿Vale? Hay muchos pasos, muy sencillo. Primero deberíamos encontrar alguna manera de... Esto es para complementar, ¿no? En el mundo del deporte tenemos, por ejemplo, imágenes, ¿no? Tarjetas verdes, podrían ser cualquier otra señales que para él son nuevas, no saben de qué va, pero que las vamos asociando a ese beneficio que hablábamos antes. Súper importante, perdón, que haya un comentario positivo, pero que describa por qué lo estoy reforzando. En este caso escojo, gracias por ayudar a esta niña, eres la mejor, campeona. Si ya no se da cuenta que ha sido después de ayudar a una compañera, sabe que la felicitamos, pero quizás esté buscando el porqué. Y se ha atado las manos. Y finalmente, gestos descriptivos, que ya siguen en nuestra cultura, están muy asociados a la prueba. ¿Vale? No podemos aplaudir, hacer así, tocar por detrás la colonia... Todos sabemos hacer este tipo de gestos. Bueno, cuando nosotros ejercemos así este apuesto positivo, para el niño y para el niño no hay ninguna duda del porqué se lo manda. ¿Vale? Fijaros, hasta pueden salir 40 formas de refuerzo positivo. ¿Vale? Desde comentarios, tú sí que vales, a sonreírle, ¿sí? A chocabá. Todo esto está finísimo de edad, ¿verdad? Recordad lo que os decía. Coste cero, ganancia máxima. Niños felices y encima sabiendo que lo que quieren los adultos de 6 años. Sabiendo que van a ser retortados. Sabiendo que van a ser retortados. Sabiendo que van a ser retortados. Sabiendo que van a ser retortados.